Os presento a Fernando Macías, Fernando es profesor e investigador de la Universidad de Barcelona, él es profesor gitano, nos trae una ponencia súper interesante sobre el tema de pueblo gitano y educación, intervenir para transformar o para excluir, él lleva tiempo muy interesado como gitano y como profesor en el tema del acceso a la universidad de las chicas y chicos gitanos, gitanas, y pues ahora todos y todas las que hemos estado trabajando con alumnado gitano, que hemos tenido siempre ese sueño de que pudieran acceder a la universidad, pues a ver si Fernando nos da ideas, herramientas para poder conseguir y tener ese éxito con nuestro alumnado. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes, se me escucha bien, ¿no? Primero agradecer a la CGT la invitación, yo estoy disfrutando como un ena, ¿no? La verdad. Y también felicitaros por la jornada, por lo interesante, porque te hacen pensar, ¿no? Aún no estamos en nuestro nicho ahí de curro y escuchas cosas que nunca te habías plantado y eso ya en sí mismo es un impacto. Y felicitar al compi de antes porque ha tenido que hablar después de la fabada, no es mi caso. Bueno, mirad, yo lo que pretendo un poco es, muchas veces lo que nos pasa en este tipo de jornadas es que los que estamos somos los sensibilizados en la sensibilidad, es decir, que hablamos un poco entre los que ya nos creemos esto, ¿no? Aquí quien falta es pues el que no cree en esto y el que está haciendo esas cosas que vamos a hablar ahora. Pero, aun y así, como todos tenemos una mochila, y creo que Merce lo ha demostrado, ¿no? Con todo el tema de las pedagogías queer, os voy a intentar también provocar en algunas cuestiones con población gitana, ¿vale? Basaré mi intervención en una breve situación. Me gustaría hacer otra foto sobre mi pueblo, pero desgraciadamente la foto es la que es. Y creo que es importante que todos y todas tengamos esos datos en la cabeza porque estamos hablando de una comunidad en una situación social y educativa muy, muy concreta. Y luego vamos a ver qué está haciendo el sistema educativo, si está interviniendo para excluir y reproducir esa situación o si está interviniendo para transformarla, ¿no? Y intentaremos cerrar con algunas conclusiones. Sobre la situación social no sería justo decir que no hemos avanzado, hemos avanzado, ha habido avances, ha habido avances. Hemos hecho cosas, ¿vale? Ahora bien, los datos siguen siendo muy preocupantes y, por desgracia, no me equivoco cuando digo que el pueblo gitano sigue siendo, a día de hoy, el pueblo más excluido de Europa. En todos los datos que queramos mirar. Educación, salud, empleo, vivienda, pobreza, racismo, todos los que queramos mirar. Algunos de esos datos, por ejemplo, demuestran cómo, mientras en España, antes de la pandemia y después de la crisis tan importante que hubo, pues únicamente la pobreza afectaba, ¿no? En el caso de la pobreza severa no llegaba a uno de cada diez hogares no gitanos. La pobreza severa en los hogares gitanos representaba casi cuatro de cada diez hogares. Cuando, además, consideras datos de pobreza relativa, ese dato se dispara a casi ocho de cada diez familias gitanas. Es decir, la mayor parte de veces no intervenimos con familias gitanas, intervenimos con familias pobres, que, además, son gitanas. Esto es un dato que todos y todas tenemos que tener en la cabeza, porque a veces intentamos explicarlo todo desde la cultura. Y, muchas veces, no es una cuestión de cultura ni de costumbre ni de tradición, sino de situación y de clase. Y vosotras y vosotros sabéis mucho más de eso que lo que pueda saber yo. Si miramos, por ejemplo, a datos de empleo, y esto no lo decimos nosotros ni lo dicen otros investigadores aliados que no sean gitanos. Esto lo dice la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Agencia por los Derechos Fundamentales, ¿no? Es decir, organismos externos, de alguna manera, a los propios intereses que pudiéramos tener los gitanos. Pues, si miramos situaciones relacionadas con el mundo laboral, pues, grandes dificultades para llegar a fin de mes, que se traducen en casi siete de cada diez hogares gitanos. En pleno COVID se estimaba que nueve de cada diez niños y niñas gitanas estaban viviendo una situación de pobreza en sus hogares. Además, prácticamente el 60% de los hogares gitanos tienen una baja intensidad laboral. Solamente se calcula que el 40% de la población gitana tiene un contrato laboral. Yo estoy bastante cansado de escuchar que es que a los gitanos nos gusta trabajar por cuenta propia, como si eso fuera un gen. Igual tiene algo que ver que cuanto más gitanos parezcan, menos te contratan. Igual, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en una investigación europea, se llama Word Caló, y allí se demostró como muchas mujeres gitanas tenían que disfrazarse para ir a una entrevista laboral. Quitarse los pendientes, quitarse el moño. Si tenían una prima que no vivía en la mina, pues, entonces ponían la dirección de la prima para que no supieran que era de la mina. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que hay una determinada barrera a la hora de contratar a determinadas personas gitanas. Que además se suma al hecho ineludible de que gran parte de la población gitana adulta no tiene estudios. Por lo tanto, con carita de gitano y sin la ESO, pues ya miras también quién es el guapo o la guapa que te contrata. Entonces, esto es lo que explica que acabemos trabajando en el mercado. ¿Vale? No es una tradición cultural, ni se nos explica desde bebé, ni nada de eso. Eso no es cierto y el que quiera insistir en esa idea, que insista. Pero esto es una situación social que, bueno, gira en torno a la realidad de muchas familias gitanas. Otro dato hace referencia a la vivienda, ¿no? Existe mucho esta idea de que los gitanos quieren vivir todos juntos, ¿no? Os auto excluís y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, sería bastante interesante ver qué tipo de familias fueron las que llegaron a los barrios gueto, por llamarlo de alguna manera, y qué familias quedan. Porque ahora los inmigrantes gallegos, extremeños, todos esos salieron del gueto. Ahora se han sustituido por los senegaleses, los árabes. Es decir, pero los gitanos seguimos ahí, manteniéndolo, ¿eh? Que nadie se lo lleve. Claro, no es que nos guste vivir en San Roque, en la mina, en San Come. Es que tenemos grandes dificultades para que nos alquilen una vivienda. No solamente, nuevamente, por los prejuicios que hay en el acceso a la vivienda, sino porque si no tenemos contrato laboral, ¿cómo vamos a poder pagar una fianza? ¿Cómo vamos a poder demostrar que podemos pagar, ¿no?, la mensualidad, etcétera, etcétera. Y el problema de esos barrios, pues es que hay más conflictividad, más violencia, más problemáticas, ¿no?, pues producto de la desigualdad que viven todas esas personas. Y en esas condiciones viven muchas de las familias gitanas con las que vosotros trabajáis en los centros. Nuevamente, lo que trae un niño o una niña gitana en cuarto de primaria, que se te está durmiendo en el pupitre ahí, no en la mesita, pues no es por gitano. Seguramente es porque vive en un barrio o en un edificio donde se han pasado toda la noche escuchando sirenas de policía o con cortes de luz o con cualquier otra historia, ¿no? Entonces, eso que trae no lo trae por gitano, sino por las condiciones de vida en las que, desgraciadamente, tiene que sobrevivir al mundo que le ha tocado. Y si miramos otros indicadores, por ejemplo, en el tema de la salud, pues son tremendamente preocupantes, más enfermedades metabólicas, como podrían ser la diabetes, una tasa de obesidad mayor. Una cosa que a los gitanos no les gusta mucho escuchar y con lo que yo me peleo mucho, y es que tenemos una mayor tasa de mortalidad infantil en el pueblo gitano, y no se habla de eso. Igual que existe una menor esperanza de vida, una mujer gitana en Cataluña vive diez años menos que una mujer no gitana, ¿vale? Y esos son datos que están ahí, que explican la situación social que enfrenta la población gitana. Las mujeres gitanas se enfrentan a lo que llamamos la triple discriminación, como mujeres, como gitanas, y porque frecuentemente no tienen estudios, lo cual las hace mucho más vulnerables a la hora de enfrentarse a la vida, y eso se refleja en multitud de datos. La juventud gitana también sufre una especial desigualdad. Ocho de cada diez jóvenes gitanos y gitanas de entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. Ocho de cada diez. Cuando la media, en el caso español, se sitúa en el 16%. No llega a dos de cada diez, ¿vale? Especial. Y, pues, ¿qué os voy a contar cuando además eres gitano e inmigrante? Pues aquí ya todos los datos se disparan, ¿no? Porque se mezcla con el no conocimiento del idioma, muchas veces la no documentación, no tengo una documentación reglada, la propia discriminación que sufren intracomunitaria, ¿no? Como gitanos son racistas internamente, ¿no? Con otros gitanos que son de otro lugar. Por lo tanto, son gitanos y gitanas que además sufren discriminación, no de fuera adentro, sino también desde dentro, ¿no? Con lo cual, la población gitana e inmigrante, pues, se complica todo esto más. En educación, pues, bueno, la escolaridad, bueno, sí, está prácticamente normalizada, ¿no? Podemos decir que esto sea un problema. Otra cosa es si van, si no van, cómo van, cómo se les trata. Pero no es el problema que teníamos en los años 70 y 80, que había que ir a las casas a matricular a los niños. Este problema ya no lo tenemos. ¿Dónde empieza el problema? Como vosotras y vosotras sabéis, pues, en la ESO. En ese paso de primaria a la ESO es donde más lo evidenciamos. Ya hay mucho problema en la primaria, pero ahí es terrorífico, ¿no? Ya hay una fuga enorme de gitanos y gitanas que directamente no se matriculan en la ESO. Y los que se matriculan, solamente el 20% se queda en tercero de la ESO. Es decir, hay una fuga del 80% del alumnado gitano menor de edad, menor de edad, que el sistema no hace absolutamente nada para recuperarlo. O igual es que el sistema no los quiere recuperar. Porque igual esa es la interpretación. Yo llevo muchos años diciendo, es que el sistema fracasa. Igual te hay que decir, es que el sistema funciona cojonudamente. Porque nos tiene donde nos quiere tener, todo el rato, ¿no? O sea, ya interesa que solo haya un gitanito o gitanita que tire para adelante, ¿no? Porque es lo que quiere. Pues igual el sistema funciona y funciona muy bien, ¿no? Para lo que debiera. Que os voy a contar cómo se refleja eso en el abandono prematuro, en el fracaso escolar, en el número de gitanos y gitanas que tienen la ESO. Son los 12%, frente a casi el 75% de los no gitanos. Y ya cuando miras a la universidad, pues te echas a llorar. Porque mientras prácticamente 350 personas de cada mil tienen estudios universitarios, en el pueblo gitano, pues somos un 12 de cada mil. Lo cual la brecha educativa ya en el ámbito universitario es tremendamente grande, ¿vale? Esta es la foto. Es triste, pero es la foto. Se pueden hacer cosas y estamos haciendo cosas. El problema de la foto es cómo se explica la foto. Es que los gitanos no se interesa estudiar. Es que las familias gitanas no se preocupan por la educación de sus hijos. Es que los gitanos no estáis motivados con la educación. Es que la cultura gitanas no es compatible con el sistema educativo. Esto si lo dice el panadero de mi barrio, pues me cambio de panadería y se ha acabado. Pero claro, cuando te lo dice un catedrático de Sociología de la Educación, pues claro, lo ha convertido en ciencia. El prejuicio, ¿no? Entonces aquí tenemos el problema en que esto se está enseñando en las universidades en este momento, ahora mismo. Claro, si yo como futuro maestro o maestra de primaria me dicen que es que los gitanos no tienen motivación, pues con que me vengan al cole ya me basta. No los voy a poner a hacer la tarea de matemáticas y que pobrecicos no saben, ¿no? Pues total, que vengan aquí, no, así no están en la casa. O sea, bastante tienen con ser gitanos, ¿no? Esta es la idea con la que salen muchos profesionales de la educación del sistema universitario. Vamos a cambiar estos prejuicios a otro ámbito a ver si suenan tan bien. Este es el informe que publica el Ministerio de Educación cada año de datos y cifras del curso escolar. En él se hace una overview, ¿no?, como una foto de cómo está el sistema educativo en España a nivel de datos cuantitativos, básicamente. En ese informe se atestigua año tras año que podemos hacer una afirmación, y es que el profesorado no universitario es mayormente femenino. Siete de cada diez profesoras en este momento sois mujeres en la enseñanza no universitaria, con picos que llegan al 80% en lo que será la educación infantil o la educación primaria, y con picos que se reducen al 60% cuando las enseñanzas son técnicas, etcétera, etcétera. Esto también lo explica el Instituto de la Mujer. No son datos que yo me invente. Pero mirad lo que pasa, el misterio, ¿eh?, cuando miras quiénes son directoras y directores de un centro. Ahora resulta que ese 70% ya no es 70. Ahora, mujeres que lleguen a ser directoras de un centro educativo que tenga primaria no llegan al 60%. Ya hay un 10% que se pierde. Ahora ya no te cuento nada si el centro también tiene la ESO. Ese porcentaje se reduce al 48%. Pero es que si el centro además tiene enseñanzas técnicas de formación profesional, solo llegan a ser mujeres directoras un 38%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si habéis más mujeres, ¿no? ¿Os imagináis que yo dijera que ser mujer es menos compatible o no es compatible con dirigir centros educativos? ¿O que dijera, bueno, es que los hombres tenemos más capacidad para dirigir un centro educativo que las mujeres? ¿O que dijera, bueno, es que las mujeres no estáis suficientemente motivadas con dirigir centros educativos? Lo mínimo que me diríais es machista. Lo mínimo. Y alguna que otra me soltaría la mano. Pues exactamente igual que la brecha de género en la dirección de centro no es responsabilidad de las mujeres, operan multitud de factores. Hombre, que 9 de cada 10 niños gitanos no tenga la ESO. Digo yo que algo tendrá que ver con el sistema educativo. Digo yo, ¿qué familias escalabazadas habrán en el pueblo gitano? Pues sí, todo el mundo tiene derecho a tener tontos en su pueblo, ¿vale? Nosotros también los tenemos. Ahora, 9 de cada 10, 9 de cada 10 se han pegado un chocazo y no quieren ir a la escuela. Algo está pasando en el sistema educativo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está pasando en ese sistema educativo. Pues bien, aunque os parezca increíble, tenemos una realidad social cada vez más compleja, más complicada, más difícil, más diversa. Y la solución de nuestro sistema ha sido implementar actuaciones que van en contra de las recomendaciones científicas. Sí, sí, así es. O sea, es decir, es como si un médico estuviera en este momento, o una médica, implementando un tratamiento contra la cirrosis hepática que en el año 70 se demostró que no funcionaba. Bueno, pues esto lo hace nuestro sistema educativo. Y bingo, ¿con quién lo hace más? Con los gitanos, con los inmigrantes, con los pobres, con los diversos. Con los hijos e hijas de las élites no lo hace. No os preocupéis que ahí no va a implementar ocurrencias. Y si acaso, como decía un compañero esta mañana, le pondrá un profesor o profesora particular. En el caso de que vaya mal. Pero los que sufrimos más el impacto de estas ocurrencias o edumitos somos los diversos. Y en esos diversos entran los gitanos, los inmigrantes y la clase social más baja. Voy a intentar, con vosotros y vosotras, desmontar cuatro de esos edumitos. ¿Vale? El primer edumito. Bueno, solamente un dato, para que sepáis que esto no es una locura mía. Yo tuve la oportunidad en el año 2016 de estar en la Universidad de Wisconsin, Madison, que lleva siendo muchísimos años el departamento más importante de psicología de la educación del mundo, desde hace 20 años ya. Bueno, pues cuando tú allí dices aprendizaje significativo y Ausubel, te responden que quién es Ausubel. Y tú dices, ¿cómo que quién es Ausubel? Pues Ausubel es el psicólogo en el que se basa toda la política educativa en España. Y te dicen, pues no, I'm sorry, no estudiamos Ausubel aquí. Claro, tú dices, ¿pero por qué? Pues porque estudian a Vygotsky, no Ausubel. Y aquí, como somos, esto es muy Made in Spain, ¿eh? Como el libro de Vygotsky era muy gordo, pues nos leímos el de Ausubel, que era más finito. Y entonces ahí basamos toda la política educativa. Entonces, claro, dilo que dice, ¿qué no? El aprendizaje significativo no funciona a mí. Claro, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar si en lugar de leer a la fuente original, si en lugar de leer a Freire, le demos a quien nos habla de Freire, pues igual en el camino se nos pierden algunas de las ideas de Freire, ¿no? Igual podríamos coger, pues, Pedagogía del Oprimido, a la sombra de este árbol, bueno, en fin, lo que escribió Freire para hablar de Freire. Pero claro, si yo cojo a María, pues, bueno, María igual habla muy bien de Freire, pero igual no, porque igual tiene otras intenciones, María, ¿no? Pues esto es un poquito lo que ha pasado con la política educativa en España, ¿no? Que hemos basado en autores, pues, que ni son reconocidos, ni lo que decían funciona. Esto, el tema de esos edumitos, cada vez se publica más en revistas de impacto, como una preocupación, o sea, como los profesores y profesoras defienden en edumitos que vienen desde arriba, no es una invención, obviamente, del profesorado, sino muy del sistema universitario de determinado profesorado. Primer edumito, venga, vamos a reírnos un poco. En los espacios educativos con un alto porcentaje de alumnado gitano, inmigrante o de bajo nivel socioeconómico, bajan los resultados académicos y hay problemas de convivencia. La mayor parte de la formación universitaria que se le da al profesorado o de extensión universitaria está basada en ese edumito. O sea, los resultados malos y los problemas de convivencia suceden cuando hay alumnado diverso, que molesta, ¿eh? El gitano, el inmigrante, el que tiene el té de no sé qué o el té de no sé cuánto, ¿no? Este alumnado hace que bajen los niveles educativos. A esto, a este alumnado, se suele concentrar en lo que llamamos una escuela gueto. Una escuela gueto la vamos a entender como una escuela que cumple dos criterios. Uno, alta concentración de desigualdad. O sea, está el alumnado y las familias que peor lo pasan. Pero dos, disminución de los contenidos curriculares. Es decir, tú cuando pasas a esas escuelas te das cuenta que hay menos horas lectivas. He ido a escuelas que incluso tienen dos horarios de entrada. El horario del alumnado normal y el alumnado de los gitanos. O sea, los gitanos entran una hora más tarde. No sé por qué, lo han inventado así, lo hacen así. No tienen clases por la tarde, porque como no vienen, pues quitamos las clases de la tarde. Sustituyen las matemáticas por ciudadanía, por otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, esto está muy bien. Es decir, es importante el arte, claro. Es importante el arte, pero ¿y asumar quién le va a enseñar al niño? ¿Mi madre me iba a enseñar a mi asumar? Cuando yo llegaba a mi casa con cuatro hermanos, que hacía lo de ver en una plancha, en la tabla de una plancha. Pues la gitana, lo máximo que me preguntaba es si me había comido el bocadillo a la hora del almuerzo. Pero ¿tienes deberes? ¿No tienes deberes? ¿Te puedo ayudar? Esto no, porque no venimos de esos entornos. Por tanto, si la escuela reduce los contenidos curriculares y nuestras familias no tienen tradición académica, donde carajo aprendemos las matemáticas, el lenguaje, la ciencia, etcétera, etcétera. Tocando la guitarra y tocando el cajón somos unos fenómenos. Porque además de nuestra casa, lo hacemos en el cole, pues ya mirad. Pues claro, unos fieras, ¿no? Pero en el aprendizaje instrumental, no. Entonces, claro, dicen, no es que el problema es que todos son gitanos. Dicen, no, cariño. El problema es que en esta escuela no se enseña. Y además que ellos y ellas vienen de entornos que no se les puede dar el apoyo que las escuelas no están dando. ¿Por qué hacemos esta afirmación tan categórica? Y aunque nos ríamos, es para llorar. Pues porque tanto la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como otras primas y primos han denunciado que prácticamente 5 de cada 10 niños y niñas gitanas en este momento está en una escuela donde todos son gitanos. ¿Sí? Todos son gitanos. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, en el barrio del Gornal, en Hospitalet, que he visto que hay compañeros de Cataluña, tenemos tres escuelas públicas. Entonces, hay una escuela que no tiene ni un gitano. Luego hay otra que tiene unos pocos. Y luego, ahí no te están todos. Y tú dices, vamos a ver, si están todos en el mismo barrio y la política educativa o la matriculación dice, ¿no?, que las personas se reparten en todo el barrio porque se concentra todo el alumnado en el mismo centro educativo, ¿no? Entonces, aquí, rascando de investigación, descubrimos cosas como que las familias gitanas, cuando iban a matricular a sus hijos a escuelas donde había menos gitanos, se encontraban equipos directivos, sobre todo que les decían, hombre, mujer, piénsatelo bien, mira que aquí se va a sentir solo o sola. Aquí el nivel es más alto, igual no lo lleva tan bien. Yo creo que es mejor que lo apuntes con sus primos y con sus primas a este centro, que aquí va a estar mejor. Claro, al final, entre las resistencias que hay por determinados centros para matricular a gitanos. Yo he llegado a ver inscripciones, no en la primaria, sino en la ESO, de una familia gitana, había inscrito a su hija, primera opción, y la primera opción tachada a boli. Esto está denunciado en inspección educativa en Cataluña en este momento. O sea, hay una intención de acumular al alumnado gitano en unos determinados centros, ¿vale? Llegando al absurdo de que tenemos familias gitanas evangelistas que llevan a sus hijos a coles de monjas, porque no los quieren llevar al cole gueto sergado de su barrio. Y a pesar de que saben que en esos coles pues hay una tradición religiosa que va en contra de la que ellos tienen. Pero saben que al menos, pues, como pagan por la educación, pues van a exigir determinadas cuestiones, ¿no? O sea, llegando a esos absurdos, ¿vale? Esto tiene consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque, como os decía, estas políticas de tracking, de separación, tienen un impacto muy negativo, pero además porque se sustituye el currículum por el currículum de la felicidad. Pues lo importante es que jueguen, ¿no? Que se entretengan, que no se duerman, ¿no? El objetivo muchas veces. Entonces, claro, al final, estos chicos y chicas acaban la primaria con un nivel bajísimo y el porrazo en la ESO es enorme. Además de las prácticas que luego explicaremos que se hacen en la ESO, ¿no? Entonces, más absentismo. Pues claro, ¿quién va a ir a una escuela donde se le trata así, ¿no? Donde, pues bueno, cada día estás haciendo la misma ficha y los mismos colores y las mismas cosas, ¿no? Esto tiene más conflictividad. Sabemos por la investigación educativa que un niño o niña que no aprende en el aula es un niño que te la lía. O sea, si no hay aprendizaje dentro del aula, eso quiere decir que los niños van a estar entretenidos con otras cosas. Por lo tanto, tenemos que fomentar espacios de aprendizaje para todos y para todas, que ningún niño o niña se quede atrás. Abandono, fracaso, problemas de graduación, etcétera, etcétera. Pues este de un mito es falso. ¿Por qué? Porque la investigación ha demostrado que en coles con 100% de diversidad se puede tener éxito. ¿Qué es lo que hacen esos coles? Cambiar las prácticas educativas. Están implementando actuaciones educativas que no están basadas en esa ocurrencia. Esto es un colegio situado en Terrassa, poquitas familias gitanas, muchas familias inmigrantes, que a la vez que triplicaba el porcentaje de alumnado inmigrante, triplicaba el porcentaje de alumnado que superaba las competencias básicas. O sea, desmonta la idea de que cuantos más inmigrantes tengo, pero resultados tengo. Eso no es cierto. O sea, multiplico por tres el número de inmigrantes que tengo, con todas las mochilas que ellos llevan, pero a la vez triplico por tres el éxito de mi escuela. ¿Qué ha pasado? ¿Que tengo a la élite de Marruecos aquí en mi cole? No. Lo que ha pasado es que este cole no segrega. Lo que ha pasado es que este colegio no se basa en Ausubel. Lo que ha pasado es que este colegio utiliza los recursos para incluir y no para excluir. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que veremos un poquito más adelante. Pero es que siguió aumentando el éxito y siguió duplicando su tasa de inmigrantes. El 70% del colegio en este momento es de origen diverso. ¿Vale? Sin embargo, están obteniendo resultados en competencia de lengua inglesa por encima de la media de Cataluña. ¿Qué ha pasado? ¿Que todos sabían inglés cuando llegaron? Pues no. Lo que ha pasado nuevamente es que se implementan prácticas basadas en esa evidencia. Eso tiene un impacto en la reducción de las expulsiones, la reducción de la violencia, la reducción del asentismo, la mejora de la percepción del clima por parte de toda la comunidad educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra que no, no es verdad. No hay ni una sola investigación en el mundo que haya demostrado que el color de piel de nuestros niños y niñas va a determinar su éxito o su fracaso. No, no lo hay. Lo que dice la investigación es dime qué prácticas educativas haces y te diré cuántos niños y niñas van a tirar para adelante. Por lo tanto, la creencia de que el porcentaje de diversidad de un centro disminuye el resultado es falsa y está condenando al pueblo gitano a esa foto que comentábamos al principio. Edumito 2. Los grupos de nivel. Esta es mi favorita. Los grupos de nivel o itinerarios diferenciados por niveles permiten que cada alumno o alumna vaya a su ritmo, que no se estresen, ¿eh? y que nadie se retrase porque así el que va más lento pues no retrasa el que va más rápido, ¿eh? Además, mejoran el nivel educativo y la convivencia. Claro que sí. Vale, vamos allá. Comisión Europea, año 2006. Alerta. La adaptación curricular del alumnado produce fracaso escolar. 2006. Pero es que es más indignante. 1976. Se publica un artículo en la revista americana de investigación educativa que se titulaba ¿Por qué los grupos de nivel deben de acabar consiguiendo la excelencia y equidad en la educación americana? Y daba toda una serie de argumentos de por qué no se tenían que hacer grupos de nivel. Y aquí no hace falta ser doctor ni doctora. Aquí hace falta sentido común. Los profesores y las profesoras no tenemos hijos que les vayan mal las matemáticas o el inglés. ¿Los metemos en grupos de bajo nivel o les ponemos un profesor particular? Porque sabemos que meter a nuestros hijos e hijas en los grupos lentos hace que nunca salgan de los grupos lentos. Entonces, ¿qué hacemos? A toda costa evitamos que se metan en un grupo de aprendizaje lento y les ponemos refuerzo educativo extraescolar o dentro del entorno escolar pero sustituyéndolo o compaginándolo con otras materias. Por lo tanto, ya no hace falta recurrir a la investigación sino un poco al sentido común. ¿Vale? consecuencias de este tipo de grupos muchos y muchas docentes ¿cómo se les conoce a estos grupos? ¿Y los niños cómo hablan? ¿Qué dicen de esos grupos? La clase de los tontos es la clase de los tontos no guste más no guste menos le pongamos la A la B la C la Z la Aula la Auberta la Aula la Aula Tancada la Aula que nos dé la gana es la clase de los tontos y así es conocida por los chavales entonces ya me dirán hasta a mí la gana que tengo yo de ir todos los días al cole y escuchar a menganito fulanito mira el de la clase de los tontos dos opciones o me meto a piños con él y me expulsan o dejo de ir entonces dicen es que no vienen a la escuela claro ¿a qué escuela tienen que ir? ¿a qué grupo? tienen que ir por lo tanto estos grupos intensifican la desigualdad intensifican la desigualdad de un alumnado muy concreto muy concreto y suele ser el que se apellida Fernández Cortés el que tiene la carita más oscura el que sus padres trabajan en la fábrica etcétera 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 ¿vale? aparte de otras enormes consecuencias como veis en pantalla de este tipo de práctica que se llama streaming ¿vale? diferenciación dentro del centro curricular pues esto es mentira otra mentira que nos han hecho creer ¿vale? ¿por qué? porque cuando tú miras las evidencias científicas que tienen impacto social que se publican más allá de los Pirineos hay vida más allá de los Pirineos y que no se publican se publican en revistas científicas que pasan un doble ciego por pares y que uno te dice esto está bien y otro está mal etcétera con todo lo que pueden tener ¿eh? el negociazo que hay detrás de aquí pues te das cuenta de que los coles que tienen diversidad y no hacen grupos de nivel tienen éxito y tú dices ¿cómo puede ser? ¿no? esta escuela también está en el Hospitalet se la ha llamado la Escuela Milagro en Cataluña es la Escuela Milagro 93% de diversidad tienen en este momento es la ONU aquello tú entras allí y alucinas alucinas de verdad ¿no? porque es muy 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 diversa bien pues esa escuela en el año 2017 fue seleccionada como la mejor escuela de Cataluña por los resultados que estaba obteniendo porque los resultados que estaba obteniendo situado en el barrio de la Florida un barrio bastante excluido o obrero de la ciudad de Hospitalet por lo tanto os podéis imaginar las familias que son pues hijos e hijas del que tiene el negocio de alimentación abajo del que lleva el lo del al más salir el nombre bueno los típicos negocios que tiene la población inmigrante en este tipo de barrios ¿vale? con todos los estereotipos que podamos tener pero este tipo de familias pues bien los resultados que están teniendo en dos competencias como el catalán y inglés se sitúan a escuelas de élite de Cataluña catalán e inglés es decir dos de las materias que determinan mucho la clase social en Cataluña y en el resto de territorios porque quien tiene acceso normalmente a ir a academias de inglés ¿no? o quien habla y escribe correctamente el catalán porque yo con todos los estudios que tengo a día de hoy paso el corrector de catalán quiero decirte porque vengo de una familia que no es catalana y lo cual pues hace que mi lengua nunca haya sido esa y todas las dificultades que entraña pues esos niños y niñas están obteniendo resultados de escuelas de élite ¿por qué? porque no se hacen adaptaciones curriculares ¿por qué? porque no se hacen grupos de nivel porque no está grupo de los tontos grupo de los mediolitos o grupo de los que van a ir a la universidad el grupo de los de FP y el grupo de los que no van a acabar la ESO como también se les conoce en la educación secundaria obligatoria no estoy destapando ningún melón porque esto sabemos que sucede pues estas escuelas esto no es milagro esto es ciencia esto es no experimentar y no jugar con la vida de nuestros niños y niñas y aquellas escuelas que siguen aplicando ese edumito pues seguirán teniendo fracaso tercer edumito aquí voy a ir un poquito más rápido porque esto es más facilito de entender es la reducción del currículum de determinado alumnado Merce explicaba esta mañana que el 20% del alumnado de la educación no obligatoria en este momento está medicado ¿no? yo diría sobre medicado y sobre diagnosticado ¿no? lo que antes eran niños movidos hoy en día tienen 28 etiquetas que ya no sabes por dónde cogerlas ¿no? lo cual no quiere decir que tenemos nos enfrentamos a desafíos muy muy concretos pero que muchos de ellos se solucionen simplemente organizando nuestras aulas de un modo distinto pero claro es mucho más fácil yo tengo dos profesoras de refuerzo yo tengo un grupo de 25 y le digo mira tú te vas a llevar a estos tres te los llevas tú que estos me dan mucho ruido a esos cuatro que acaban de llegar que no hablan ni papa de castellano también te los vas a llevar y yo me voy a quedar con 16 entonces yo que soy el profesor o la profesora veterano del cole me quedo con esos 16 y la profesora de refuerzo se lleva a tres o profesor y el otro profesor o profesora se lleva a cuatro ¿vale? sentido común si yo tengo dos refuerzos profesionales porque en lugar de coger a los niños y niñas para sacarlos del aula ¿por qué no les digo que se queden en el aula conmigo y me ayuden con todos y con todas? así todo el mundo ve el mismo contenido curricular porque esos niños cuando vuelven a la aula ordinaria han estado en Cataluña por ejemplo haciendo vocabulario catalán claro cuando llegan a la asignatura ordinaria el contenido ha seguido su ritmo o sea la diferenciación se hace cada vez más grande ahora ellos las palabras con matí tarda taula cadira se las saben de memoria pero claro el contenido no lo pueden seguir porque no los metemos y no utilizamos los recursos para incluir sino para segregar por lo tanto cuando hacemos esas adaptaciones o esa reducción de currículum a mínimos lo que estamos es reduciendo las expectativas de los chicos y de las chicas y yo no sé los que tenéis yo no tengo hijos ni hijas pero tengo sobrinos peleones y sé lo que cuesta por ejemplo que un niño pues te coma verduras te coma galbanzos te coma monchetas cuando son chicos ¿no? entonces yo he aprendido por la vida que si tú a un niño le dices que se coma la mitad del plato se come un cuarto porque cuando llega al cuarto te dice no quiero más te la lía entonces si tú ya partes de la mitad del plato el niño no va a llegar jamás a la mitad si ya cuando un niño o niña nos llega a la ESO le reducimos el currículum a la mitad no va a llegar a la mitad va a llegar a un cuarto en el mejor de los casos si se sigue quedando y sigue soportando ser el distinto el etiquetado el que no hace deberes mientras los demás hacen deberes el que hace la ESO sin libros ¿no? porque hay niños que tienen libros y otros niños y niñas que no tienen libros hay unos que les ponemos deberes y otros que no les ponemos hay unos que llegan hasta la actividad 7 y otros hasta la actividad 10 claro esto provoca mucha diferenciación del alumnado y provoca mucha desmotivación hacia el sistema educativo o sea no creemos en que el sistema vaya a ofrecernos esa oportunidad uno de los casos más extremos para que veáis hasta donde llega esto se publicó en la Harvard Educational Review en el año 2001 3 perdón este es el caso de Aroa Vargas estudiante primera estudiante de bachillerato del barrio de la Mina supongo que el barrio de la Mina os suena como mínimo de callejero viajeros o de estos programas sensacionalistas un barrio bueno con mucha dificultad en Cataluña en Barcelona San Adrián del Besos dice las clases habían acabado en el instituto de la Mina y una zona gitana situada a las afueras en la zona periférica de Barcelona Aroa del 10th grade la equivalencia americana sería el bachillerato estaba hablando con su profesora sobre sus planes de posgraduación de educación más allá del bachillerato ella contenta o excitada o nerviosa le dijo le compartió su sueño de ir a la universidad porque se quería convertir en profesora para su comunidad en respuesta su profesora le dijo que eso sería una pena porque Aroa fuera de la universidad porque significaría dejar la maravillosa tradición gitana de vender en los mercadillos y provocaría el rechazo de su familia y la vergüenza por dejar atrás esa tradición esto es verídico y pasó en el año 2002 que se publicaron se recogieron los datos 2003 que se publican en la Harvard Educational Review pero es que a día de hoy esto pasa sigue pasando y lo triste no es que pasa en el bachillerato es que empieza a pasar en la primaria cuando antes Merce hablaba de cómo los insultos aparecen a los cinco años no os quiero ni bueno no sé cómo decirlo pero no os podéis ni imaginar la de mensajes subliminales indirectos que recibimos las personas gitanas por personas que no son gitanas sobre cuál es nuestro lugar o qué es lo que se espera de nosotros especialmente en el sistema educativo tratándonos diferentes ¿no? no esperando lo mismo de nosotros que del resto etcétera etcétera por lo tanto rápidamente aprendes que pues eso de estudiar es de payos a mí me hace mucha gracia porque cuando dicen es que claro los gitanos decís que estudiar es de payos digo pero es que no es ninguna mentira ¿cuántos gitanos acaban la eso? entonces demostrarle al pueblo gitano que estudiar es de gitanos también conseguir éxito también para alumnos gitanos pero mientras no lo tengamos pues los gitanos seguirán creyendo que eso de estudiar es de los payos no es de los gitanos por lo tanto el tema de las expectativas del profesorado tiene un impacto súper negativo en lo que uno o una puede llegar a conseguir y soñar ¿no? y es falso o sea adaptar el currículum de manera individual no tiene éxito educativo ya lo sabemos tiene enormes consecuencias y nuevamente cuando miramos qué es lo que hacen las escuelas con impacto es vale obviamente este chico o chica tiene dificultades de aprendizaje pero tiene que llegar al mismo lugar que el resto ¿no? por lo tanto tengo que utilizar los recursos del centro en favor de los que más los necesitan y ahora voy a poner no sé cuántos y cuántas sois profesores de instituto levantad la mano sin miedo y orgullosos y orgullosas lo de la optatividad yo hice matemáticas yo saco un 10 en selectividad en matemáticas pero es que si no llega a sacar un 10 es para pegarle un tiro a alguien bueno un tiro no pero entender lo que quiero decir yo hice todas las optativas de matemáticas que existían en mi centro educativo pero es que yo era muy bueno en matemáticas entonces hacía matemáticas uno matemáticas dos ampliación de matemáticas matemáticas para la ciencia todas las matemáticas las hacía yo y veía con asombro que mis compis que eran un desastre no podían hacer las optativas de matemáticas porque las tenían que tener aprobadas o sea para hacer la optativa de ampliación de matemáticas o de matemáticas uno tenías que tener las matemáticas aprobadas ¿qué hacían ellos? deportes con raqueta arte y no sé qué pintura de no sé cuánto entonces claro yo acabé siendo un fenómeno de las matemáticas pero no porque fuera más listo que nadie sino porque tenía un montonazo de horas de contenido matemático claro la optatividad se puede utilizar o para excluir o para incluir todo el mundo entiende cuando hablo de optatividad las optativas de la ESO entonces si un muchacho tiene dificultades de letoescritura por Dios que pueda coger optativas que tengan o que vayan vinculadas a mejorar sus habilidades de letoescritura pero claro si lo ponemos todo el día a hacer una serie de contenidos que puede hacer extracurricularmente sin la ayuda del centro pues claro la brecha cada vez se hace más grande cada vez se hace más grande incluso la optatividad en la ESO puede ser que si vas al grupo A o grupo B hay optativas que no puedes elegir porque se supone que tu nivel de aprendizaje ya es menor o sea es como utilizamos los diferentes recursos del centro para ir colocando a la gente donde queremos que esté pero luego los culpamos a ellos del éxito claro es que no hay manera con Manolito no hay manera no hay manera de que apruebe las matemáticas tío o sea pero claro que no hay manera de que apruebe las matemáticas o sea si en la clase ordinaria no la sigue pero no puede obtener ninguna ampliación del tiempo de aprendizaje en ese sentido que es lo que está diciendo la comunidad científica más horas de aprendizaje o sea que los niños tengan el derecho y las familias de acceder a más contenido lectivo pues claro si eso no lo garantizamos pues no pasa y estos niños y niñas fracasan en el sistema educativo y el último edumito que quería compartiros es el de creer que el alumnado vulnerable tiene poco interés en la educación que está poco motivado ¿no? es que no están motivados hay que convencerlos ¿eh? hay que hacerles que el cole sea atractivo tal vale claro aquí viene el peligro porque tú ves como los coles sustituyen contenido curricular por flamenco o por ¿tú cómo estudias en inglés con vídeos de youtube? ¿con vídeos de youtube? ¿con vídeos de youtube? primero segundo tercero cuarto con vídeos de... sí, sí, lo puedo decir 28 veces pero sigue siendo vídeos de youtube y muchas veces sin profesor o profesora en el aula es decir les enchufar el vídeo en inglés eso sí piensa el profesor porque cuando se va se da la vuelta y se pondrán ellos lo que les dé la gana y se ha acabado o manualidades o actividades deportivas es decir con la intención de hacer el centro un sitio atractivo eliminamos el contenido que nosotros creemos que no interesa al gitano o a la gitana porque es muy difícil para nosotros y lo sustituimos por un contenido pues más light ¿no? claro esto es doblemente inefectivo ¿por qué? primero porque nos desacredita totalmente como centro o sea porque las familias están esperando de nosotros y de nosotras que demos lo que ellas no pueden dar o sea que se le enseña a mi hijo aquello donde yo no puedo llegar porque mi nivel de estudio no me lo ha permitido o porque las oportunidades de vida que he tenido no son y segundo porque nuevamente genera diferenciación el tipo de alumnado que suele ir a este tipo de actividades es distinto al alumnado aventajado con lo cual para ir a un centro donde me hacen sentir distinto pues paso y me quedo en la casa o la lío me hacen un parte que esto es otra parte una semana en la casa pues fenómeno una semana jugando al Fortnite si es que ya está o si está el mundial pues una semana viendo al mundial o sea el concepto este de la expulsión del centro también habría que replantearse en algún momento creo que se va a hablar de evolución la pregunta no es si tenemos o no tenemos motivación por estudiar la pregunta es ¿cuántos gitanos se gradúan en ese centro? ¿cuántos hijos de profesores van a ese centro? si están buenos o ¿qué porcentaje de éxito tiene ese centro? esa es la pregunta los gitanos no somos extraterrestres o sea vivimos en el mismo sitio aquí entonces hay profesores y profesoras que se olvidan que las abuelas de los niños han ido a ese centro saben lo que pasa en ese centro entonces ¿de qué me quieres convencer? ¿de qué? o sea nosotros ya sabemos lo importante que es estudiar y os invito a que hagáis una prueba coger a un gitano una gitana mayor analfabeto y preguntarle ¿qué hay que ser qué hay que hacer para ser director de un banco? ¿o qué hay que hacer para ser ministra? bueno ministra no porque seguramente dirán otra cosa pero o médica médica del cabecero te dirán pues estudiar mucho porque no estamos lilaos te dirán estudiar mucho o te dirán si tienes mucha arte te dirán pues estudiar como los payos seguramente ahora pregúntale ¿a qué cole tienes que ir para ser médica de cabecera? verás como no te dice el de su barrio nuestro problema no es con la educación es con los centros educativos que están en nuestros barrios porque sabemos que son de baja calidad ¿y por qué sabemos que son de baja calidad? por un determinante muy concreto porque ningún profesor o profesora de esos barrios suele llevar a sus hijos a esos centros y eso es una realidad porque sabemos que en esos centros se aprende menos hay más problemas de convivencia etcétera 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 por lo tanto todas las políticas educativas que estén destinadas a convencer y a motivar van a fracasar porque nadie va a ir a un centro educativo donde el 100% de los niños que son como ellos fracasan y os lanzo otra pregunta si un centro sanitario o si en un centro sanitario el 100% o casi el 100% de los pacientes murieran o no se recuperaran ¿qué haríamos con el centro sanitario? culparíamos a los pacientes hay que ver es que este hombre ha venido con el hígado destrozado ay es que esta mujer de momento cerraríamos el centro aquí algo pasa porque no es normal que el 100% o casi el 100% no vaya bien entender que lo hago con un poco de guasa ahora si el 100% de los niños de una escuela no tienen la ESO la culpa nunca es nuestra no, no, no siempre hay un factor externo que lo explica la familia el sistema la política el COVID la crisis da igual nunca es la práctica educativa nunca o sea no cuestionamos la práctica educativa ya sé que esto posiblemente en este foro es todo lo contrario aquí estamos cuestionando constantemente la práctica pero esto es muy curioso ¿cómo? no se cuestiona la práctica pues bien esto es falso y lo sabemos ¿por qué? porque aquellos centros que no están motivando ni convenciendo sino que están teniendo éxito resulta que tienen el impacto que vamos a ver ahora uno de los proyectos que está en este momento en el contexto español en toda Europa y en gran parte de América Latina y que seguramente conocéis y que yo me comprometo a enviar los materiales por si queréis difundir a la gente que ha participado es el proyecto Comunidades de Aprendizaje ¿vale? es un proyecto que muchas y muchas conocéis y que tiene dos particularidades muy concretas la primera se basa en la interacción sabemos la teoría educativa nos ha dicho que los niños y las niñas aprenden en diversidad de espacios y con diversidad de interacciones y para esto tampoco hay que ser doctor en nada no os acordáis cuando ibas al cole que teníais ese profesor o esa profesora que te explicaba la química que no había manera y ella decía madre mía esto yo no me entero de nada y venía Manolito o Juanita y ya no te digo ya si te gustaba Manolito o te gustaba Juanita te lo explicaba y lo entendías a la primera ¿qué había cambiado ahí? la interacción quien habla cómo te lo cuenta de dónde te lo cuenta por lo tanto si somos capaces que los centros metan todas esas interacciones aumentamos las probabilidades de que todos y que todas aprendan si en el aula tenemos madres gitanas madres senegalesas padres uruguayos un jubilado voluntario ahí entregado a la vida que viene a ayudarnos eso son más interacciones de aprendizaje y por lo tanto hace que los chavales y las chavalas tengan más oportunidad de aprender y segunda yo le he puesto mucha salsa y mucho guasa y he hecho una pero la realidad es que solos y solas no podemos me ha gustado mucho antes una compañera creo que ha sido que ha acabado que ha dicho si solas no podemos puedo con mis amigas ¿no siguen así o no? ¿ha sido así o no? pues esto es lo mismo o sea ¿cómo vamos a atender la diversidad una persona para 26? eso es imposible no es posible entonces necesitamos más participación de la comunidad no solamente para meterla y que nos ayude con esa diversidad sino también para hacer la escuela de verdad pública de verdad democrática de verdad gitana de verdad de todos y de todas ¿no? es una manera de hacer que la escuela tenga todos esos colores el proyecto como se basa en estos dos principios pues fomenta toda una serie de actuaciones educativas de éxito aquí voy a ir muy rapidito y esas actuaciones educativas de éxito que veis aquí en pantalla cuando se implementan todas a la vez en el modelo comunidad de amortizaje obtenemos beneficios enormes y beneficios que a los gitanos nos van muy bien porque nos ayudan a luchar contra el antigitanismo a demostrar que la mayor parte de esos prejuicios que hablábamos al principio son racismo y no son otra cosa obedecen a un imaginario social que se ha construido durante años y años y años mirad lo que pasa cuando esas escuelas implementan actuaciones educativas de éxito con el pueblo gitano esto es un centro educativo situado en Campo Claro Tarragona 65 25% de familias gitanas 25% no 30% de familias de origen marroquí 5% otras nacionalidades eso es la escuela ¿vale? antes de implementar actuaciones educativas de éxito solamente el 18% superaba las competencias básicas después de implementarlas el 92% supera competencias básicas ¿qué ha pasado? le hemos hecho una cosa a la familia en la cabeza las hemos convencido motivado no lo que ha pasado es que ahora en el cole hay aprendizaje y como hay aprendizaje los niños van y como los niños van aprenden pero no se segrega no se agrupa por nivel no se reduce el currículum no se adapta al currículum se le pone lo mismo a todos los niños etcétera 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 chicos y chicas de 4 o 5 años estaban en un proceso de lectura silábico es decir que reconocen por sílabas en el 30% de los casos 3 años después los niños de 3 años de 2 y 3 años estaban en ese proceso de lectoescriptura en el 93% de los casos dicho mal y pronto los niños de 3 años tenían más habilidades en 2014 que los niños de 5 de 3 cursos anteriores muchos de ellos hermanos que ha pasado pues lo que ha pasado es que implementamos actuaciones educativas de éxito y esto demuestra que sí que los gitanos podemos estamos interesados en mejorar nuestro nivel educativo y podemos conseguirlo no es verdad que ni nuestra cultura ni nada sea incompatible con el éxito educativo el asentismo que tanto preocupa a mí me dicen no es que Fernando tienes que venir aquí porque no vienen a la escuela y entonces claro como no vienen no aprenden digo yo hostia te ha costado mucho esta relación 3 máster para llegar a esta conclusión pero ¿por qué no vienen? esta es la pregunta cuando vienen ¿dónde los metéis? ¿cómo los tratáis? entonces si quieres que vengan pues tienes que hacer cosas que tengan éxito y entonces escuelas donde tenían un nivel de absentismo medio del 46% en este momento tienen un absentismo del 0.94 son los niños y niñas que por la mañana se levantan y le dicen mamá yo voy a la escuela que hoy hay grupos interactivos a las 8 de la mañana los niñicos de 6-7 años ahora ¿tú te crees que un niño de 6-7 años se va a levantar para decirle mamá yo voy a la escuela que me voy a poner a pintar? lloviendo y haciendo frío como hace aquí en Madrid pues igual no igual no entonces a todos nos gusta aprender a todos y cuando notamos que podemos pues ahí vamos ¿no? lo cual demuestra que si queremos ir a la escuela pero no a cualquier escuela ¿vale? y el último dato que os quería dar es el de educación posobligatoria hay toda una creencia ¿no? de que los gitanos pues no queremos ir a la universidad porque ya nos queremos casar temprano y todas esas cosas bueno pues fijaros lo que sucede cuando tú ofreces formación de familiares de altas expectativas tú dices tú quieres estudiar ser periodista tú quieres ser maestro tú quieres ser maestra tú quieres ser médica odontólogo ingeniero te dicen sí pues bueno hay un examen de mayor de 25 primera pregunta que te hacían ahora ya no pero los gitanos podemos hacer ese examen eso me lo he encontrado yo otra pregunta que me han hecho si tengo un familiar que está en la cárcel ¿yo puedo tener beca? eso me lo han preguntado a mí otra pregunta que me han hecho en mi clase yo soy profesor de nego castellana en este curso un chico graduado en ESO primo los acentos en castellano ¿para dónde van? detrás del mapamundi ¿qué hay? chicos y chicas con la ESO ya me dirás Tomi que eso será la ESA que se reparte en algunos coles ¿no? o sea este es el nivel con el que muchos gitanos y gitanas salen de los centros por eso os he dicho que preguntéis a una gitana vieja que a qué cole hay que ir para ser director o directora de un banco o ser un médico a ver qué os dice seguramente nos dice el de vosotros centro educativo y mirad lo que pasa con esa formación de familiares que cada vez más y más y más gitanos están haciendo a carreras como trabajo social educación social derecho odontología medicina que veo más aquí educación primaria educación social que ya lo he dicho creo enfermería etcétera etcétera lo cual quiere decir que sí que los gitanos estamos interesados en hacer estudios superiores y mejorar nuestro nivel educativo y social y laboral pero echarnos una mano prima o sea claro ayudarnos un poco aquí porque el sistema no nos lo está poniendo fácil y concluyo con dos bueno cuatro ideas muy breves perdone por la ligereza así hemos comido nosotros imaginaos un cachopo ¿sabes? primero esto es una combinación entre ciencia solidaridad política y referentes ¿a qué me refiero? no lo vamos a hacer todo desde el activismo ni desde el sindicalismo pero no lo vamos a hacer todo desde la política pero no lo puede hacer todo el pueblo gitano solo pero no lo puede hacer todo la política pero no lo puede hacer toda la investigación o nos echamos una mano aquí todos y todas y todos vamos a la una o esto no tira para adelante y no vamos a estar aquí pegando guayas todo el rato entonces esto es muy importante ponerlo en el centro y me gustaría citar a Ramón Flecha aquí los sueños son posibles mejorar la realidad sin sueños es imposible por lo tanto soñemos altas expectativas segunda idea y no me peguéis mucho yo sé que hacen falta más recursos en educación pero no es una cuestión de recursos de cómo se usan porque ahora mismo os aseguro yo que las escuelas más dotadas de económicamente son las escuelas más gueto es donde más dinero se destina pero todo el dinero se destina a segregar un profesor para otro otro profesor para otro la mayor parte del profesorado está la mayor parte del tiempo sin impartir docencia etcétera por lo tanto sí que nos den más dinero vale pero el que nos den usemoslo bien vale como lo usamos segunda idea no es una cuestión de voluntad vale es una cuestión de implementar cosas que funcionan yo estoy cansado de decir ya pero es que si yo lo quiero es lo que se decía también esta mañana no pues si yo quiero mucho a mis gitanitos no pues no los quieras o quierelos me da igual pero haz con ellos lo mismo que harías con tus hijos o con tus sobrinos y sobrinas o lo que dice la ciencia como mínimo vale y tercero pongamos el foco en el éxito no en el déficit que funciona no que no funciona porque para saber lo que no funciona basta que nos vayamos un barrio juntamos a tres profesores tres familias y tres alumnos y en una tarde sabemos lo que no funciona vale entonces centremos el foco en el éxito y no podía irme de aquí sin citar a Freire creo que es muy importante invertir en las situaciones de éxito porque la educación no va a cambiar el mundo pero sí que va a cambiar a las personas que tienen que cambiar al mundo y por lo tanto es una deuda que tenemos invertir en ese éxito y con esto a cabo si no somos parte del problema de la solución perdón igual es que estamos siendo parte del problema así que os invito a todos a reflexionar gracias aplausos